hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del darwin opterus pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos darwinopterus que su nombre significa ala de darwin es un género extinto de pterosaurio descubierto en china y nombrado en honor a charles darwin se le conoce por entre 30 y 40 especímenes fósiles todos recogidos en la formación que a ojizán la especie tipo presenta rasgos de ambos tipos principales de pterosaurios los de cola larga ramporincoidea y los de cola corta pterodactolidea y se ha descrito como un fósil de transición entre ambos grupos posteriormente se han descrito dos nuevas especies encontradas en la misma zona un espécimen bastante bien conservado al que le faltan partes importantes de algunas extremidades este género presentaba dimorfismo sexual las hembras carecen de cresta y sus caderas son más anchas que la de los machos las tres especies se distinguen principalmente por la forma de la cresta y el tipo de dientes pues parece que cada una de ellas especializó en una dieta diferente y de nuevo amigos los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo denominado darwinopterus la criatura con dientes puntiagudos y cuello flexible es uno de los muchos tipos de pterosaurios que abundaban en la era mesozoica hace unos 220 millones de años según los investigadores de la universidad inglesa de leyster y el instituto geológico de pekín que identificaron el reptil el descubrimiento aporta la primera prueba clara de un tipo de evolución inusual y controvertida ya que viene a llenar la brecha evolutiva que había entre dos tipos de pterosaurios uno con cola larga y un pterosaurio subdescendiente con cola más corta el profesor david donwin de la escuela de estudios de museos de la universidad de leyster que participó en esta investigación dijo que el descubrimiento del darwinopterus les ha conmocionado lo raro de darwinopterus es que tiene la cabeza y el cuello como los pterosaurios avanzados mientras que el resto del esqueleto incluida una cola muy larga es idéntica a las formas primitivas y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye